y yo te quiso, aquí estoy en mi escuela, mirela 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 está comiendo una dola esa no es mi clase es que ellos no me pueden comprenderla en porque no se como son pero no queremos que me dejo me dejo mire con 1 compañero carnet me lo voy a hablar mire es algún ¡Mam! No, niña, yo ya estoy más imparabilizada en mi abuelo. ¿Vas? ¿Cómo voy a comer aquí y ponte la blanca? ¡Mam! No, ¿y para qué hago un papá? Mmm... Él está haciendo un examen. Examen. ¿Qué?